Estamos en el Polo Deportivo y Cultural Miguel Ángel Tapia con el Secretario Gremial del Sindicato de la Carne y quería que me cuentes qué tienen programado para los trabajadores en esta cena de fin de año. Bueno, a ver, todos los años realmente venimos con nuevas perspectivas, con proyectos y con sorpresas. En esta ocasión vamos a sortear durante toda la noche 50 motos 0 kilómetro, premio sorpresa, algunos negocios que nosotros compramos durante el año han hecho donación también para que les sortemos a los trabajadores y a pasar una linda noche, a festejar esta despedida de año junto a todos los trabajadores y en las nuevas instalaciones, que esto se puede lograr con el esfuerzo, con la confianza y la buena predisposición de los trabajadores. Por otro lado, como decís vos, a pocos días de la inauguración, ¿qué programas, qué gestiones, qué proyectos tienen preparados para este polo? Bueno, los proyectos son muchos, el polo cultural ha crecido muchísimo, o sea, el centro cultural ha crecido muchísimo, por eso, bueno, se están haciendo aulas nuevas y, bueno, también con un proyecto muy ambicioso que ya el año que viene lo daremos a conocer, donde nosotros sabemos, y porque estamos todos los días juntos los trabajadores, sabemos que hay mucha necesidad de una escuela secundaria y también de la universidad, porque no alcanza con solamente lo que se está haciendo, hace falta más cosas. ¿Este polo fue una respuesta a esa necesidad también? Sí, desde hace muchos años, desde que estamos en el gremio, somos uno de los que confiamos, creemos y escuchamos a los trabajadores, y no a los trabajadores solamente de la carne, sino a todos, y la necesidad de la cultura en salto. Y, bueno, por eso tomamos esta determinación de inaugurar este polo que es de los trabajadores. Yo siempre digo, soy una persona agradecida, y decirle a los trabajadores de la carne que esto es de ellos, y que se tienen que sentir orgullosos de tener lo que tenemos, y más orgullosos porque lo hacemos con nuestros propios aportes. Acá no hay, no recibimos ayuda de ninguno, ni de la política, de nadie. Nosotros cada uno tenemos el corazón que representamos una clase política, pero esto demuestra gestión, compromiso, trabajo, y que la plata la invertimos como corresponde. No acompañamos ni apadrinamos a ningún político. Nosotros somos trabajadores de la carne y todo lo que se recauda va destinado a los trabajadores. Es la mejor forma de trabajar. Bueno, Miguel, felicitaciones por la inauguración pronta del polo y por la cena de fin de año. Sí, la verdad, aprovechar a toda la familia de la carne, algunos los voy a ver, otros no, pero bueno, el lunes voy a ver a la gran mayoría, creo, porque, bueno, vamos a entregar la caja navideña. Yo creo que este año, a pesar de estos cuatro años que fueron terribles, terribles para la clase trabajadora, nosotros seguimos luchando, no bajando los brazos y no casándonos con nadie. Y eso demuestra porque hoy la gente tiene más de lo que fue todos estos años. Así mismo seguimos luchando y no vamos a bajar los brazos. A nosotros no nos asusta un gobierno, al contrario, le hacemos frente si tenemos que hacer. Y está demostrado en lo que es paritaria, en lo que es proyecto para los trabajadores, lo seguimos mejorando día a día. Gracias.